Oye, se rumpió que es malo quererse a mi gente, ¿verdad? Estamos de vuelta en tolerancia cero y lo dejamos anunciado y presentamos ahora al senador del MAS, Alejandro Navarro. Alejandro, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Buenas noches, gracias por la invitación. Lo invito a usted y a ustedes en su casa a ver la siguiente nota. Fue el gatillante de una nueva controversia que agitó aguas de nuestra convulsionada política local. Sé perfectamente que me atacan por mi dura objeción a esa petición de un proyecto de ley que derive en una especie de impunidad impropia, de una amnistía impropia. Golpe directo a la UDI, pero lo cierto es que abrió un debate con Epicentro en el Parlamento, pero antes se alzó la réplica desde el gremialismo. La primera conversación que yo conocí fue cuando el exministro Insunza almorzó con la bancada de senadores de la UDI y explicó que se estaba haciendo un análisis y mencionó ese tema. Fue una idea del gobierno, una idea que tuvieron en determinado momento que al parecer no prosperó. Yo creo que se equivocó, creo que aquí se desvirtúa el debate. Creo que es absolutamente inadecuado plantear el debate respecto de la impunidad. Pero este hecho abrió una nueva ventana, es que tras 10 meses, desde que detonó la investigación PENTA y sus posteriores derivadas, en el Congreso se pidió explicaciones con nombre y apellido. Los senadores Iván Moreira, Jaime Orpiz, Carlos Bianchi y Eugenio Tuma. Se trata de los senadores que están involucrados en algún tipo de investigaciones judiciales que dicen relación con actuaciones parlamentarias. Uno a uno deberán pasar por la Comisión de Ética del Senado, mientras en el proceso judicial la defensa de Jaime Orpiz generó una polémica en la Fiscalía. Pidió que fuera Sabas Chaguán y no Carlos Gajardo, quien llevara la causa corpesca alegando filtraciones. Tembloran el Ministerio Público con dos fiscales en disputa, Gajardo y Alberto Ayala, jefe de la Fiscalía Oriente. Carlos me hizo presente algunos antecedentes de la causa, la llamada causa corpesca, que pueden tener algún vínculo con la sociedad SQM. Hábil maniobra de Gajardo, porque cuestiona la independencia del fiscal Ayala por su pasado vínculo laboral de 12 años con SQM y que ya lo inhabilitó de las diligencias contra Pablo Wagner. No he renunciado ni he pensado en renunciar en esta investigación. Yo no he sabido de la causa penta, no he sabido de la causa SQM y tengo la esperanza de que tampoco voy a salir de la causa corpesca. Pero volvamos a los políticos, porque si en el Senado pedirán antecedentes a los senadores investigados por la justicia, en la Cámara de Diputados anuncian algo parecido. Aquí hay responsabilidades individuales que tienen que ser asumidas por los responsables y el Ministerio Público tendrá que funcionar. No puede ser que nosotros sigamos en la agenda pública de debate respecto de estos temas y no tengamos la capacidad de en conjunto evitar la impunidad. Resolución de la Comisión de Ética que recién conoceremos el 1 de julio. Y otro foco de conflicto fue en la testera del Senado donde ardió Troya por el cuestionamiento de la nueva mayoría al vicepresidente Alejandro Navarro. Un almuerzo calorado donde los legisladores de gobierno le quitaron el piso por su emplazamiento público a aclarar los aportes reservados que recibieron en campaña varios de sus pares en el oficialismo. Testigos del debate en voz alta fueron algunos ministros. Uno de los que encaró al vicepresidente de la Cámara Alta fue el senador Ricardo Lagos Weber, quien invitó al senador del Bío Bío a seguir el ejemplo del exministro Insunza y renunciar. No, no habla sobre ese tema. Sobre la quitada de piso al senador Navarro por su crítica a la situación que se está viviendo dentro de la nueva mayoría. Yo creo que el pase no fui claro, no tengo opinión sobre esa materia. Muy bueno. ¿Qué es una forma de opinar? Claramente. Felipe Dianchi. Senador, buenas noches. Buenas noches. ¿No recibió opiniones sobre esa materia? ¿Recibió? ¿Muchas? Muchas, muchas. Y las sigo recibiendo a diario. ¿Y en general todas negativas? ¿Nadie que estuviera de acuerdo con... Mira, es un comunicado de prensa y es bueno aclararlo. Porque yo creo que hay senadores que, en un tema tan sensible, ahí no hubo ninguna acusación a todos respecto de las platas que pudieran haber habido las dotaciones secretas producto de la ley de pesca. Ahí se planteó una crítica política porque es evidente que las empresas pesqueras todas de mi región pusieron plata en las campañas, como ha quedado claro por el servicio de impuestos internos, que determinó que además intentaron acogerse a beneficios tributarios. Lo que hemos dicho es que en el caso de Orpiz y de Isasi, en Enquique, había, digamos, que señalar cuántas de sus platas, de las que recibieron secretas en fondos reservados, habían sido de las pesqueras. Y como el listado, se hizo referencia a un listado donde estaban todas, hay quienes han entendido que había un cuestionamiento a todos por las platas a la pesca. Y yo quisiera aclararlo, porque algunos senadores, por cierto, se han sentido aludidos, pero las platas son secretas igual. Ya sea de las pesqueras, ya sea de otras empresas, fueron igual donadas por empresas. 300 empresas, pero no solo de las pesqueras. Y por tanto, hubo un cierto debate, pero tampoco me voy a referir, porque creo que en ese almuerzo lo más relevante era la opinión de los ministros, estaba el ministro de Educación, el ministro de Hacienda. Y los temas de crítica interna, más bien, van a tener otro espacio. Un debate, eso sí, que usted sintió como para avalar el secretismo, un poco en una semana donde se habló de este empuje, una suerte de amnistía impropia, incluso en otra área, pero que también tiene que ver con lo mismo. ¿Hay una sensación de que se está empujando un secretismo a parar la transparencia? A ver, Felipe, yo creo que, en particular, yo en 2003 hice un fuerte argumento respecto a cuando se acordó de la crisis Mosgate, y estaba José Miguel Insunza y Longueira, fue un acuerdo político de instalar en Chile el financiamiento a las campañas por parte de las empresas. Y lo dijimos, esta va a ser la perdición, el cáncer de la política. Y esta ley la vamos a tener que cambiar. Estamos dando un paso al abismo, al vacío. Y además, a los parlamentarios que violen la ley, se les hacía pagar una multa, lo dije, y todos los mismos calificativos y epítetos que hoy día, 11 años después, cuando la crisis estaba desatada, se comprueba que así fue. Porque en el 2003 legitimamos y legalizamos. Se legitimó. Si las empresas podían poner plata en las campañas políticas, ya sea legal o ilegal, pero era legítimo que las empresas pusieran dinero, eran secretos, pero se legitimaba. 11 años después, ya sabemos lo que pasó, lo dijimos, y fuimos calificados de traidores, de desleales, de díscolos, los mismos epítetos. Pero la verdad es que aquellos mismos que votaron esa ley y apostaron en esa ley, hoy día nada dicen respecto de que eso no sirvió, que al contrario ha provocado la crisis política más profunda, más aguda, en la historia de Chile, o por lo menos de los últimos 25 años. Por lo tanto, mi evaluación es de que al publicar la lista, se tocó, digamos, a gente que no recibió a las pesqueras, y yo, así estoy consciente, no se dibujó una separación, y podríamos señalar que allí se cometió, si no un error, digamos, una generalización. Pero sin embargo, todas esas platas provienen de empresas, 300. Ah, pero no es ilegal eso. No es ilegal porque... Por cierto que son legales, pero en mi opinión son igual de inmorales que las de las boletas, digamos, ideológicamente falsas. Porque lo que la ciudadanía está cuestionando no es si es una boleta ideológicamente falsa, está cuestionando que las empresas hayan financiado a la política, y de que hay una relación incestuosa entre ambas. Ese es el debate de fondo, y yo tengo la percepción de que un número importante de esas boletas son ideológicamente falsas porque financiaron las campañas. O sea, la pega no se hizo. En ese debate, senador, me imagino que usted tiene claro que una de las respuestas que le van a dar a usted va a decir, claro, usted va a poner el dedo en la llaga de las empresas chilenas porque el senador Navarro recibió la plata de afuera. Mira, eso, Felipe, una mentira repetida es una mentira podrida. Yo estoy esperando todavía que Moreira, de octubre del 2006, que Azbun, desde el año 2012, presente los antecedentes. Porque ha sido tanta la insistencia que yo ya he decidido que le llame. O sea, el próximo que hable, y acá están afirmaciones, y además hemos ganado todos los tribunales, todos. Yo tengo un grupo de abogados que algunos detestan, pero lo único malo que tienen es que ganan todos los juicios. Vamos a verlo, pero yo creo que es una computación muy barata y que lo que busca más bien es dispersar el tema de fondos. ¿Nunca ha recibido un peso de afuera? Lo hemos dicho hoy, Matías, jamás hemos recibido dinero. ¿De dónde se financia? Mi problema no son con SQM, son con DICOM. Eso ha sido, digamos, lo que he tenido que enfrentar, y las penuncias que se me han hecho son por deuda, no por haber recibido dinero. Entonces, y además he hecho las campañas más austeras, y le he ganado a Camilo Calona, por ejemplo, con toda la concertación apoyándolo. Y le gané a Carlos Bumbal, con toda la derecha, y él gastando 3 millones de dólares. Yo no tuve una gigantografía, él tenía 168 gigantografías. Y le he ganado igual, porque hemos trabajado. Por cierto, que hemos recibido apoyo, pero lo hemos transparentado en nuestras rendiciones. Pero no hemos recibido ni hemos pasado el platillo en la grande empresa. Ahora, ¿y de las medianas y las pequeñas han recibido? Mira, de las medianas y pequeñas, no. Porque la verdad es que... ¿Sólo en transporte personal? Mis amigos empresarios son de gramaje, no son de tonelaje. Son todos chiquititos. Ya, pero ellos también tienen... La segunda campaña mía, cero. Ya, pero ¿quién se puso? ¿Quién se puso en su campaña? Mira, hicimos mucho esfuerzo. Hicimos cena, hicimos recolección. Se puso, no sé, en 30 años de política tú logras recolectar y tener amistad. Y no endeudamos. Solo personas individuales y endeudamiento. Así es. Ahí está el 100% del endeudamiento de todas sus campañas. Así es. Y ahí estamos endeudados. Y eso se paga. Y hay costos para dentro, digamos, familiares y en todo orden de cosas. Y de ahí que un poquito la rabia que uno siente cuando efectivamente, solo por decir lo que está publicado en el CERVEL, que es el conocimiento público, viene esta explosión. Pero yo diría que lo más irresponsable es escuchar a la Matei. Y si me permiten, por favor. Porque, mira, yo diría que a la gente ya el tema que se metió la política o la plata en la política está claro. Pero he escuchado a Evelin y es de una irresponsabilidad lo que planteamos en este programa, profunda. ¿Cuál? Todo, todo lo que ha dicho. Mira, Carlos Portales yo no lo conozco. Podrá ser un buen analista. Pero, ¿sabes cuando una ex candidata a presidencia, una ex senadora y una ex ministra afirma que Chile se cae a pedazos, que es posible que haya elecciones anticipadas y después la derecha, la derecha de la UDI, la derecha conservadora, la derecha de Matei, dice que los inversionistas no quieren venir a Chile. Porque si alguien lee acá en los portales, dirá, mira la voz de un académico. Pero si escucha a esta señora, a esta senadora, que viene aquí a denostar a la presidenta de la República y viene a decir que Chile se cae a pedazos y que es probable que haya elecciones anticipadas y después no echan la culpa a nosotros, a la izquierda, al MAS, al Partido Comunista, de que no generamos las condiciones para que vengan los inversionistas, por favor. Ella lo que está haciendo es incendiar el tema económico. O sea, creo yo que la única justificación es que ella siendo, mira, amiga de infancia de Bachelet, porque se criaron juntas. De hecho, Michel Bachelet le decía, tío, a Fernando Matei, porque eran ambos generales de la aviación, salvo que uno fue torturado y asesinado y el otro fue parte de la Junta de Gobierno. Y por tanto hay una relación más personalizada. Yo siento que Matei cuando habla de Bachelet no habla en la figura presidencial, habla, digamos, en la figura más bien de infancia, que la ha conocido toda la vida. Y antes de salir del programa me dijo, no, si tu presidenta va a llevar esto al descalabro, esto está perdido, entrando al programa. Por gente como tú, Chile se va a ir al carajo. Entonces, yo digo, cuando Felipe Larraín nos mintió en el Senado, y yo estaba en caré, y le dije, mire, usted ha venido a mentir. Nos dicen que el 2014 vamos a crecer al 4,9. Todas las proyecciones internacionales dicen que nos hacen a más del 2,5. Y usted le deja un presupuesto al presidente Bachelet con un crecimiento económico al 4,9. Cuando vamos a crecer a la mitad, ya se fue. Y que Piñera, si estuviera gobernando, estaríamos creciendo. ¿Acaso las boletas ideológicamente falsas no existían con Piñera? ¿Acaso si no la segunda empresa que más boletas facturó a SQM no son las empresas Piñera? ¿Acaso todo este escándalo existiría si fuera Piñera presidente? ¿Qué relación tiene esos escándalos, que son ciertos, muchas de las cosas que usted dice, respecto al propio Piñera, con el crecimiento económico del 2,25% de las proyecciones, con la caída de la inversión? No, la economía venía cayendo en el 2012. Y por cierto, la independencia continúa. ¿Pero qué tiene que ver los dos temas? Que usted ha dicho que Piñera y los escándalos de los cuales tendría que responder, y el crecimiento económico que estaba diciendo. Yo digo que la afirmación de Matei, dicha aquí en este programa, en este mismo sitio, es que si fuera Piñera estaríamos creciendo. O sea, la varita mágica de Piñera hubiera controlado todas las variables internas y las variables internacionales. Y estos escándalos no se hubieran conocido. Porque en definitiva, cualquiera que fuera el presidente, no importa el signo político, es el escándalo que se ha proporcionado. O sea, ella dice, entre líneas, esto no se hubiera conocido jamás. Nunca hemos tenido la posibilidad de conocerlo. Porque si se conoce con Piñera o con Bachelet, es exactamente lo mismo. Tendríamos hoy día la situación de estabilidad. Y por tanto, la reforma tributaria. Yo siento que el propio ministro Valdés ha dicho que hay algo atribuible a la reforma tributaria, por ejemplo. Es posible que haya. Pero tampoco eso es toda la explicación de los problemas económicos que tiene Chile. Entonces, yo siento que hay un poquito un abuso de la derecha, que además critica que está todo mal. Pero yo no le escuché a Matei nada respecto de cómo lo haría ella si fuera presidenta de Chile. Porque da la casualidad que la presidenta de Bachelet la derrotó a ella. Y la gente eligió a Bachelet. Y esta posición que dice que quiere colaborar, yo no lo entiendo. Porque lo que ha hecho Matei es decir, es una cosa que aquí no hay nada bueno. Se ha hecho todo mal. Y que ellos lo hubieran hecho muy bien. Bueno, ella tiene derecho a hacer los análisis que se le frunzan, ¿no es cierto? Por cierto. Y respecto a la cuestión de la economía, ella no está incendiando la economía, ella no está gobernando, no es el ministro de Hacienda, ella no inició ninguna de las cosas que han producido pérdidas de inversión. Tú sabes perfectamente que en una economía privada la inversión es el elemento que genera, nos genera una parte fundamental del crecimiento. O sea, el crecimiento de hecho. De forma que el tema, como decía Matías, de las boletas o no, no viene a cuento. No tiene ninguna relación lógica. Es ilógico simplemente. Pero yo te quiero pasar, volver al tema de la pesca. Tú dijiste, antes de eso o después, no sé, que había una relación incestuosa en Chile entre el dinero y la política. Permíteme comentarte que yo creo que ya es un matrimonio consagrado por el obispo Talca, porque hace mucho tiempo que esa relación existe. Podría ser bien pareja. Y yo creo que va a ser una larga vida. Pero yo te quiero preguntar una cuestión de tipo lógico también. Evidentemente los políticos, muchos de ellos, quizás casi todos, reciben plata de alguna parte para hacer sus campañas. Y normalmente no es Doña Juanita la que logra financiar las costosísimas campañas. No alcanza con las cenas de amanecía ni con las cosas, sino que requieren plata en cantidades. Yo te quiero preguntar si tú deduces de eso, de ese aporte a las campañas, algo mucho más grave que sería una influencia en la elaboración de la ley. Por ejemplo, en el caso de la ley de pesca. Tú dices que las pesqueras entregaron aportes a políticos. Así es. Y presentaste una lista. Ok. No, no. La lista no era de los aportes de las pesqueras. Los aportes privados reservados. Pero en esa lista de no habrá habido pesqueras. Es probable. Yo te quiero preguntar si tú te constas o tienes antecedentes que te permitan además sostener que no solamente un político recibió un cheque de una pesquera para hacer su campaña, sino que además recibió una dirección, un libreto, acerca de cómo formular la ley de pesca. Yo quiero saber si a tu juicio este dinero influye además en la ejecución, en la implementación, en el diseño de la ley. Mira, durante la discusión de la ley de pesca, Luis Felipe Boncada, que es gerente general ahí de ACIPES, estaba en las tribunas constantemente. Le faltaba el saco dormir, digamos. Se instaló, digamos, durante toda la tramitación de la ley de pesca. Y yo creo que hubo una acción fuerte para inducir la aprobación de una ley que le ha acomodado. Y a propósito de la adherencia de Piñera, bueno, ahí está la ley de pesca, la ley de Hongueira. Y yo siento que cuando hay este tipo de donaciones, lo que hay es una influencia real. Lo dijimos en el 2003, con todas sus letras, solo que lo reitero, legitimamos. Ahora, bueno, veremos las investigaciones. Vamos a ir al tema de Orpi, vamos a ir al tema de Isasi. Esto está recién comenzando, señores. Esto está abriéndose un debate profundo. Y yo espero que el Servicio de Expuestos Internos, que ha anunciado que va a cambiar el criterio, van a volver a la doctrina de Escobar. No vaya a interrumpir un proceso que, en mi opinión, tiene como única salida a la verdad. Ahora, la ley de pesca puede ser mejorada, sin duda. Y si puede ser mejorada, fantástico para todos. Pero hay una cosa que es curiosa, porque usted dice el señor Moncada, me parece, que estuvo ahí con saco dormir, influyendo, induciendo el voto. Pero resulta que el señor Moncada es un crack, porque de los 140 parlamentarios que aprobaron esta ley, votaron por esta ley, 94 votaron a favor. Es decir, es un verdadero tomador de masa el señor Moncada. Logró... Lo que era, lo que era, fue un tipo hábil. Yo reconozco a Pablo, condiciones extraordinarias. Pero 94 parlamentarios de todos los sectores. Fue un diputado de 12 años y senador de dos perillos. Hemos tenido una trayectoria más paralela. Solo que, digamos, de la extrema derecha, yo no modestamente quiero ubicarse a la izquierda. ¿De la extrema? Yo quiero... No, de Luis Felipe Moncada te quiero decir... ¿Él es de la extrema derecha y usted es de la extrema izquierda, no? ¿Él es de la extrema derecha y usted es de la extrema izquierda, no? Yo no sé si la extrema izquierda... No sé si hay extrema izquierda en Chile. Yo lo he dicho, el MAS es un partido de izquierda, progresista, bolivariano, pero en definitiva por sus obras los conoceréis. Porque ahora, digamos, vestirse de... ¿Qué es lo que es la izquierda en Chile? Es un debate que tenemos pendiente. ¿Por qué bolivariano? Perdona la pregunta. ¿Por qué eso de bolivariano me llama la atención? Siempre me... ¿Por qué le agregaste lo de bolivariano? Porque así están los estatutos fundacionales del MAS. Sí, bolivar. Bolivar le fue pésimo con sus proyectos, terminó haciendo esa frase célebre, he arado en el mar. Cuando trató de unificar y todo se le derrumbó. O sea, fue el caso típico del político idealista, con grandes teorías que por supuesto no funcionan, y que terminó exiliado en Europa, como todos sabemos. Y me llamaba la atención, ¿no? Pero una cosa... La atención es moncada, que logró convencer a 94. No, creemos en la integración de América Latina. A casi 90%. La respuesta de tan solo en Miami, en Washington, en Madrid, en Berlín. Hay respuestas que podemos tener en América Latina. Y la integración de América Latina es un camino. Creemos firmemente en eso. Ahora, volviendo al tema de la pesca. Mira, esto es una ley que no sirve. La ley de Longueira no funciona. Cuando hay peces no funciona, y cuando no hay peces tampoco funciona. No hay contrato social. La pesca fue distribuida, digamos francamente, en propiedad a ciertas familias. Y todo el concepto de, por ejemplo, los comités científicos, que son quizás lo más rescatable de la ley, pasa porque tiene un IFOP, un Instituto de Fuentes Pesqueras, que es de la investigación, que no tiene ni un peso para investigar. La ley tiene fallas profundas, y en mi opinión no hay que evaluarla, hay que derogarla. Derogarla en el sentido de que revisarla completa y tener de verdad un Ministerio de la Pesca o un Ministerio del Mar y una institucionalidad que dé cuenta del quinto país pesquero y de los 4.500 kilómetros de costa que tenemos. Si hay que revisar la ley, podríamos pensar también, como dijo el presidente del Senado, usted es el vicepresidente, que habría que revisar también una ley recién nomás aprobada, como la reforma tributaria. A la vuelta, entramos sobre ese tema. ¿Le parece? Alejandro Navarro, Antonio Nacese. Gracias. Gracias.